No ha sido improvisado de un día para otro esfuerzo de muchas razones, trabajos, esfuerzos continuados. El primero es de las instituciones del ICEX, de la Consejería Económica y Comercial de la Maja de España y muy especialmente de la Cámara de Comercio, a quien quiero felicitar por ese trabajo que va dando frutos año a año. También ha habido una colaboración importante en la progresiva sintonía de los restaurantes con este producto español que es el vino. Cada vez hay más restaurantes españoles en Guatemala, especialmente en la capital y todo suelo. También cada vez hay más empresas y distribuidores y bibliotecas que otorgan un mayor protagonismo al vino y a los productos gastronómicos españoles. Y a todos ellos hay que felicitarnos porque todos ellos han sido los principales responsables de que estemos hoy donde estemos y que hayamos llegado a lo que estamos. Evidentemente, hoy en día el tema del vino y la gastronomía española supone algo que es bien conocido, que es la marca país. Algo de lo que siempre se habla, y más en esta época, en estos años, de la marca España. Si uno piensa en el vino, si uno piensa en las tapas, si uno piensa en el vino, uno de los tres países vinícolas del mundo por excelencia es España. Los datos están ahí. Ya saben que somos el principal productor de vino por volumen. Somos el principal exportador, somos el principal exportador, áreas cultivadas dedicadas a cultivo de la vid, importancia de la agricultura, el sector y el arraigo de la población. Y todo ello significa el peso que tiene este sector del vino en España. Un sector que da empleo a más del 2% de la población. Cerca de medio millón de españoles viven del y para el vino. El vino en España supone una producción también algo superior al 2% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto Español. Y además es un producto que está presente cada vez más en el mundo. Si no lo saben, el vino español lo pueden disfrutar en cerca de 190 países en el mundo. De los cuales prácticamente la mitad tienen importaciones millonarias, en dólares o euros, de este producto español que es el vino. Es decir, la marca, la marca España, no se entiende sin el vino. Es una seña de identidad y que con el tiempo, como se dice del vino, ha ido mejorando en calidad y en imagen. Hasta el punto de convertirse en seña de prestigio y de calidad gourmet. Pero lo mismo que el vino es hoy en día o así, nos ha convertido en esa parte de la marca de España, también empieza a ser parte de la marca Guatemala. Guatemala es, lo saben mejor que nadie, es un país tradicionalmente de cerveza y ron. Pero poco a poco se ha ido abriendo a ese mercado del vino, a esa cultura, que es más que un mercado del vino. Y desde luego, ahí están los datos de la aportación española, de la contribución española a ese mercado, esos 14 millones de dólares. Es un honor estar aquí el día de hoy, en nombre del Ministerio de Economía, y también traerles un afectuoso saludo de nuestro Ministro de Economía, el Dr. Gianni Rosales. Queremos también agradecer a la Cámara Oficial Española esta oportunidad de estar con ustedes en la inauguración de un evento tan especial como es el Quinto Festival del Vino y Gastronomía Española. Un evento en donde los conocedores de la cultura de los vinos, y también quienes no han desarrollado ese exquisito paladar, podrían disfrutar, después de varios años de no llevarse a cabo este festival, de esta muestra tan formidable de la agricultura española, sin olvidar sus exquisitos quesos y su gastronomía. Al igual que estos vinos, que son fruto del trabajo dedicado de sus trabajadores y de procesos de elaboración para obtener la mejor calidad de vino español, aquí también se han cultivado las relaciones entre Guatemala y España, lo que ha dado como resultado, como ya decía el Presidente de la Cámara, 94 años ininterrumpidos de una fecunda relación con la Cámara Oficial de Comercio de España y, por supuesto, con sus empresarios. La mayoría de denominaciones de origen ya están presentes en Guatemala, pero también se aprecia una curiosidad entre los consumidores sobre las nuevas denominaciones y bodegas revelaciones, de las cuales también España es libre. En resumen, la evolución positiva del mercado utilizada por las actividades y propuestas novedosas, como este quinto festival del vino en Guatemala, asegurarán un futuro prometedor a los caldos españoles. Concluido diciendo, el vino español no solo es un producto, el vino español refleja la pasión, la historia, la cultura, la calidad y la grandeza de un país y su gente. Y esperamos que todos lo disfruten el día de hoy. Muchas gracias. En nombre de la Cámara, les queremos dar la más cordial bienvenida al quinto Festival del Vino y Gastronomía Española. Durante todo el día de hoy podrán degustar y adquirir los mejores vinos y productos españoles que están en el mercado guatemalteco. Adicionalmente, tendremos exposición de productos españoles, cartas, cerrando el día de hoy con una cena flamenca. Este es el quinto año que celebramos este festival, como bien mencionó nuestro directora ejecutiva, que año con año se quiera el anterior y esperamos que este no sea la excepción. Ahora bien, me gustaría mencionar algunos datos importantes de la Cámara y, por supuesto, aspectos importantes del vino, sobre todo del vino español. La Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala fue fundada en 1928. Tenemos 94 años marcando la ruta de los negocios entre España y Guatemala. Fue fundada en 1928 por empresarios visionarios que abrieron la ruta de los negocios entre España y Guatemala. Y en que casi un siglo después sigue haciendo la diferencia y generando más y mejores relaciones económicas y comerciales entre España y Guatemala. La Cámara, en su 94 aniversario, sigue comprometida con proteger los intereses comunes de sus socios y crear las condiciones para mejorar el intercambio comercial entre pequeños, medianos y grandes empresarios de ambos países.